Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a aprender a identificar una buena barrita. Hay muchas barritas, al fin y al cabo. Hay barritas de cereales, proteicas, de frutos secos, de semillas... Echaremos un vistazo a qué opciones hay, en qué nos tenemos que fijar para que sea saludable y, por supuesto, si finalmente decidimos optar por ellas, hacer que sean una buena opción. Así que, ¡dentro vídeo! Ya sabéis que en el canal y en distintos medios de comunicación hemos analizado cómo identificar algunas opciones saludables, sobre todo en familias de alimentos que puedan ser conflictivas. Lo hemos hecho, por ejemplo, con lácteos, especialmente postres lácteos, lácteos azucarados, yogures, kéfires... Al fin y al cabo, la familia fermentada, que puede ser muy polémica. También de las bebidas vegetales, porque pueden ser muy diferentes dependiendo de si vienen de cereales, de legumbres, de frutos secos... Nada que ver la una con la otra. Y también el mundo del chocolate, que ya sabéis que hemos aprendido en diversos vídeos, que hay que fijarse, por ejemplo, en el porcentaje de cacao, que no lleven mucho azúcar añadido... Y, precisamente, este va a ser un vídeo guía en el que vamos a analizar diferentes barritas y también aprender cómo identificarlo. Aunque lo pone en la descripción del vídeo, también lo digo al inicio, este vídeo es un vídeo patrocinado. Ha querido ser Asana la empresa que ha propuesto que hagamos este vídeo. Eso sí, como sabéis, la política de publicidad y de colaboraciones del blog... No dejo que interfieran absolutamente nada en lo que viene siendo el contenido del vídeo... Y de modo que voy a hacer un análisis lo más objetivo posible. Eso sí, ya sabéis, gracias también en este caso a la empresa Asana, que ha mandado sus barritas para que también las analicemos. Obviamente, esto ya os está dando un poco una pista de que si fuese un desastre de formulación o no fuesen saludables, no las habrían mandado. Lógico y normal, ya sabéis, el contenido es objetivo, pero aquí transparencia en el patrocinio. Vamos a analizarlas. Yo creo que es fundamental, antes de empezar, que analicemos un poco cómo ha sido el cambio de las barritas energéticas. Lo primero es que barrita nos hace alusión únicamente a su forma, pero no tienen por qué tener una composición determinada. Barrita, de hecho, si lo pensáis, a mí me recuerda un poco como al tema del pescado rebozado, que es una barita, que no tiene por qué tener ninguna composición concreta. Pero pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes grosores, con diferentes ingredientes. Vamos, que el término barrita solo nos hace alusión a la forma y hay que analizar muchísimo qué ingredientes llevan. Durante los últimos años hemos tenido una transformación de este sector brutal. Antes, si os acordáis, teníamos dos clases de barritas, sobre todo. La típica barrita que podríamos decir que era meterte el chute de azúcar de cereales de desayuno solo que en forma de barrita. Ya sabéis, de hecho, hemos tenido algunas propuestas comerciales que era el propio cereal de desayuno completamente azucarado. A lo mejor con una base de chocolate, con una base dulce para apelmazarlo. Y precisamente encontrado en la forma de tu cereal de desayuno, pero ahora en forma de barrita. Y luego la segunda clásica, la segunda familia clásica de barritas, es esta barrita sustitutiva que te decía tómame en lugar de las comidas, tengo propiedades adelgazantes, puedes tomar una barrita en lugar de una de tus comidas principales. Seguro que os suenan estas dos clases de barritas que nos han acompañado durante más de una década. Pues bien, recientemente, con la llegada especialmente del mundo fitness, se han mejorado bastante las barritas. Por un lado, yo veo dos tendencias claras de mercado. Una tendencia más a barritas con mayor contenido de proteínas, con mucha influencia de la vertiente paleo, que también están intentando no solo adaptarlas a que sean barritas paleo, sino también a que sean barritas muchas veces veganas o crudiveganas. Y por otro lado, también una tendencia a utilizar materias primas, como sabéis, mínimamente transformadas. De hecho, tenemos algunas propuestas de marketing que destacan claramente que sus barritas están únicamente compuestas por ingredientes naturales, que tienen mucha clean label, ya sabéis, etiquetas cortas, nada que ver con estas listas interminables de ingredientes que muchas veces encontrábamos en esas barritas que eran sustitutivos de alimentos. Atendiendo un poco a esta trayectoria, quiero que analicemos cuatro tipos de barritas. Es una clasificación que he decidido yo hacer así. Vamos a presentar estos cuatro tipos de barritas y dejo para el último la barrita de Asana, que va a ser la última que voy a analizar. Estas cuatro barritas van a ser barritas comerciales. Entonces, no tiene nada que ver con una barrita casera, ¿de acuerdo? Es cierto que en algunas preparaciones caseras que vemos de barritas, que para hacerse más saludable muchas veces tiran de avena, de dátiles, de plátano, no podemos decir que son equiparables en ingredientes porque no se está buscando una fórmula comercial. Claro, tú en una barrita casera no te va a quedar homogénea, no te va a quedar muchas veces igual de apelmazada y las tienes que hacer con cierta recurrencia porque la vida útil es mucho más corta. Esto se debe a que a lo mejor cuando las hemos horneado o a veces incluso que están preparadas ni siquiera con la ayuda del horno, pues queda un porcentaje de humedad bastante importante todavía en esa barrita casera y por lo tanto, pues es más atacable por microorganismos. En cambio, pues las barritas comerciales han tenido también esto en cuenta y alargan la vida útil utilizando también muchas veces envases individuales. Como lo podéis ver, aquí tenemos un envase individual. Estas vienen en cartón, que a priori pues es positivo utilizar cartón, especialmente cartones reciclados. Luego es cierto que aquí una nota negativa es que empezamos a ver un poco más de utilización de plásticos. Pero también para que lo entendáis, todas las barritas comerciales vienen en estos plásticos. Al menos este es transparente y no es un plástico tintado y se hace para alargar la vida útil. ¿De acuerdo? Si encontrásemos las tres barritas que vienen en cada uno de los packs únicamente en el cartón, no podríamos tener tanta duración de este producto y por lo tanto no nos lo podríamos encontrar en el stand del supermercado. ¿Vale? Tipo número uno de barrita, aquella que se basa sobre todo en cereales. Entonces, obviamente suelen tener base o de estos cereales de desayuno que decíamos primeramente, las que se han hecho luego más versión, podemos decir, un poco saludable, han tirado de cereales menos transformados. Hay algunas barritas que podrían tener, por ejemplo, arroz inflado. Hay barritas que también las podemos encontrar con una base de avena. Pero claro, el cereal queda muy suelto. El cereal queda muy desgranado y hay que darle un apelotonamiento. Hay que darle consistencia, que compacte. ¿Cómo conseguimos eso? Pues muchas veces utilizando un elemento más pegajoso, como puede ser fruta desecada, como pueden ser dátiles, como puede ser plátano, plátano que se pueda deshidratar, a veces azúcar, jarabe de glucosa fructosa, miel. Es decir, que todos esos granitos de cereal hay que apelmazarlos de alguna manera. ¿Cuál es la pega de estas barritas? Pues sobre todo que prima en ellas un macronutriente principal. Es que son bastante ricas en hidratos de carbono y no siempre están compensadas con un aporte de grasa y con un aporte de proteína. Podríamos decir, por tanto, que están un poco desequilibradas en cuanto a la composición. Se podrían interpretar muchas veces como que es una alternativa a ese cereal de desayuno. Podrían ser una alternativa a una galleta, pero la verdad es que para considerar las propuestas más mejorables deberían tener una mayor variada de ingredientes, como vamos a ver con las otras propuestas de barritas de cereales. Entonces, bajo mi punto de vista, este primer tipo podríamos decir que insuficiente. Barrita tipo número 2. Esta es la que más se está popularizando, sobre todo en el mundo del deporte. Son barritas que tienen un enriquecimiento en proteína. Y esta mayor cantidad de proteína puede ser alcanzada de muchas formas distintas. Tenemos propuestas, por ejemplo, que lo obtienen a partir de proteína vegetal, puede ser proteína de guisante, proteína de arroz, muy comunes. Hay otras barritas también que directamente, y sobre todo en el mundo paleo, a lo mejor están enriquecidas directamente con clara de huevo, clara de huevo pasteurizada. Y otras que pueden aumentar la cantidad de proteína a base de frutos secos, por ejemplo. Que sabéis que en este caso encontraríamos un mayor aporte de proteína y también de fibra. Sea cual sea el método de enriquecer una barrita en prote, por lo general hay que hacerle una compensación en sabor. Porque la proteína suelta en barrita va a quedar extraña. ¿Qué se suele hacer entonces? Añadir algo de contrapunto dulce. Y también para que compacte, estamos añadiendo de dátiles, estamos hablando de fruta desecada, en este caso, que se está utilizando miel. En general estamos teniendo que es un resultado muy conveniente para aquellos resultados que vayan ligados a la actividad física. Es decir, un mayor aporte de proteína, un mayor aporte energético total. Es complicado y no nos vamos a encontrar muchas barritas que tengan un alto contenido de proteína, sin que luego tengan o también una cantidad de hidrato de carbono añadida, como el caso de los dátiles, o una cantidad de edulcorante que pueda camuflar ese sabor tan duro. De modo que podemos encontrar dos resultados finales muy probables en una barrita proteica. O bien es una barrita proteica y también tienes que considerar que es una barrita muy energética, es decir, que va a tener un aporte de kilocalorías considerable, de ahí que podamos usarla para una finalidad deportiva. O el caso número dos, que tenga esa cantidad interesante de proteína, pero por el contrario no se haya incrementado la cantidad de hidrato de carbono. ¿A costa de qué? Si había que darle ese sabor dulce. Pues a costa de edulcorantes. Nos vemos muchas propuestas de barritas que dicen llamarse high protein, low carb, pero ese low carb lo hacen a costa de una gran cantidad de edulcorantes. Entonces podríamos decir que esta tipología de barrita puede ser interesante, puede ser una herramienta muy útil para incrementar la cantidad de proteína de nuestra dieta, pero ojo, ¿a costa de qué? Ojo, si es a costa de demasiada energía, ojo, si es a costa de demasiado azúcar añadido, que no nos estemos dando cuenta, a base de dátiles, a base de plátano, a base de mieles, y también, ojo, que no tengamos un gran aporte de edulcorantes sin darnos cuenta. Entonces, bien incrementar ese aporte de proteína, pero miramos bien los ingredientes. Tercera tipología de barrita, que yo directamente la cogería y la tiraría a la basura, serían aquellas barritas sustitutivas de diferentes ingestas. Os sonará, hemos tenido prácticamente dos décadas de matraca de muchas barritas que lo que decían era tener propiedades adelgazantes. Obviamente estas barritas no tienen propiedades adelgazantes, y si una persona finalmente acababa adelgazando, era porque sustituía su comida por una barrita que solo tenía 300, 250 calorías. Es decir, no es que la barrita tuviera propiedades adelgazantes, sino que una persona, al dejar de comer e irse a este tipo de barritas, podía tener esa pérdida de peso derivada de una restricción calórica. Entonces, insisto, ninguna barrita, ninguna barrita ni alimento del mundo va a tener propiedades adelgazantes. Ya tenemos otros vídeos en el canal que hablan de ello. En estas barritas, como su mayor reclamo es la poca, e insisto, poca, poca cantidad relativa de kilocalorías, descuidan mucho la formulación. Estas suelen ser las menos saludables, no las recomendaría para nada. Insisto, si lo que buscas es perder peso, no lo vas a conseguir a base de barritas. Y por último, nos encontramos una cuarta familia de barritas que lo que buscan es tirar más de ingredientes que tienen propiedades saludables en sí mismas, sobre todo semillas, frutos secos. Es este cuarto caso, que probablemente vayan dirigidas a un público con mayor concienciación por la alimentación saludable. De hecho, esto nos da una pista también de a qué perfil se dirige seguramente Asana. Está utilizando, como veis en la caja, como mucho la naturalidad de los productos. Tiene también, luego veremos en los ingredientes, una etiqueta muy corta. Creo que también se utiliza el reclamo que vemos aquí del sello ecológico, con lo cual estamos yendo prácticamente hacia un perfil de consumidor que se preocupa por la salud. Yo destacaría este tipo de barrita en una cuarta familia, porque aunque me parece que tiene muchos elementos comunes con la segunda familia de hiperproteicas, me parece que lo que busca es más enfatizar la calidad de los ingredientes y la naturalidad de los mismos. Para que me entendáis, hay mucha familia de barrita hiperproteica que lo que se preocupa sobre todo es de ofrecer a sus clientes esos macronutrientes o esa cantidad de proteína que está buscando, sin preocuparse tanto de la manera de obtención. En cambio, yo creo que Asana lo que está haciendo es una declaración de intenciones de también de cómo se obtiene esa materia prima. No se está preocupando, por ejemplo, a pesar de que son fuente de proteína, que pillamos un 18% de esta cantidad, se está preocupando más por utilizar ingredientes naturales. Que sea natural, ya sabéis, no quiere decir que sea más saludable, pero es un poco la intencionalidad de este producto, que está intentando utilizar una barrita lo más natural posible. Esa es la sensación que a mí me da. Por último, vamos al análisis. En los ingredientes, me sorprende que lo primero, la mitad del peso de la barrita, el 46%, está hecha a base de semillas. Y luego, posteriormente, nos encontramos los frutos secos. Básicamente, lo que nos encontramos en esta propuesta de barrita, es una amalgama de semillas y frutos secos. Te estás tomando semillas y frutos secos a bocados, por decirlo de alguna manera. Que lo mismo los podrías llevar en su bolsa, o lo mismo lo puedes hacer así, fácil para llevar. ¿Cómo han conseguido, en el caso de Asana, que esté apelmazada? Han tenido que utilizar miel, en este caso, para que se quede todo bastante pegado. Es cierto que no es una cantidad de miel molesta. No es muy dulce. Al final, se te queda un sabor bastante equilibrado en boca. Todas las semillas que te encuentras y los frutos secos tienen un calibre grande. De hecho, se está partiendo sola ahora mismo. No tiene mucha miel. Se ha partido sola, ¿vale? Directamente por su propio peso. A mí me parece que es una barrita que, a pesar de ser muy pequeña, porque es cierto que tiene un gramaje de 25 gramos, es decir, que es una cantidad... Estos 25 gramos de frutos secos y de semillas, que decimos para tomar entre horas, al final se te queda una propuesta que tienes que masticar muchas veces. Yo la he tomado varias veces entre horas, porque, gracias, habéis mandado bastante paquetes. Lo agradezco. Me he tomado bastante, y sí que noto que es una propuesta mucho más saciante que otras barritas, a pesar de lo poco que pesa. Ya sabéis que la masticación es esencial a la hora de saciar, y en otras barritas que suelen ser más amalgamas, que suelen tener todos los elementos más triturados, que a lo mejor no los encontramos como una pasta. Viendo, además, que con su propio peso va combando, creo que es una barrita que está al límite de miel. Es decir, que es muy complicado, mira, se va a caer. Que es muy, muy, muy complicado reducirle la cantidad de azúcar, porque si no, no se va a sostener. Sí que creo que tecnológicamente y reológicamente tiene un acabado bueno, porque es difícil apegotonar tanta semilla y fruto seco suelto con tan poca cantidad de miel. Que además, a colación de esto, pues se puede hacer una reflexión. Como podéis ver, una miel tiene alrededor del 80% de azúcar. En muchas ocasiones hablamos de la miel y la demonizamos, pues, extremadamente. Y, obviamente, ¿no? Digo extremadamente en relación a los dátiles, que si vemos, por ejemplo, la composición, veréis que tienen un porcentaje de azúcar bastante parecido, porque es un fruto que siempre se toma en versión desecada y también tiene un porcentaje muy alto. Con esto quiero decir que a niveles prácticos, endulzar algo con miel o endulzar algo con dátiles es prácticamente similar y lo que no podemos decir es que la miel es azúcar puro y los dátiles están guays para los postres. Habría que considerarlos prácticamente similares, aunque es cierto que si añadimos pasta de dátil, ahí hay un mayor aporte de fibra, de pulpa y de masticación si lo estamos añadiendo de manera entera. Creo que está en el equilibrio perfecto en cuanto a nivel de diseño de barrita física. Estamos viendo por aquí los diferentes ingredientes. Hay un tema que probablemente fuese mejorable y es que aquí mete una buena cantidad de fibra. No sabemos cuánto, es indeterminado porque está entre el 12% y el 8%. Tiene que estar entre ahí será probablemente cercano al 10% de cantidad de fibra y no sabemos a partir de qué ha sido. Es decir, probablemente sea fibra insoluble y eso explica entre otras cuestiones por qué puede alcanzar tanta cantidad de fibra esta preparación que es una cantidad bastante, bastante grande. Vemos que la cantidad de miel que tiene es 2,8 gramos por barrita. Es una cantidad de azúcar añadido a partir de la miel muy cercano, muy similar a lo que encontramos en el resto del mercado que suele utilizar dátil, que suele utilizar plátano deshidratado, fruta deshidratada y vamos, al final se te quedan unos niveles de azúcares parecidos. Vemos que también mucha parte de deshidrato de carbono no es a partir del azúcar, eso seguramente será a partir de la avena y de los hidratos de carbono que llevan la semilla y los frutos secos aunque son menos numerosos para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, Asana, el veredicto que os doy es bastante positivo, notable, obviamente no puede ser una barrita que valga para todas las funciones del mundo, pero si lo que estabais buscando era ingredientes mínimamente procesados, ingredientes sobre todo naturales, entero, masticar, que fuesen reconocibles y que una persona que quisiera un picoteo sano pudiera saber fácilmente lo que está encontrando, creo que sí que sería una buena propuesta. En ese aspecto, enhorabuena y creo que es un buen producto a considerar.